No me lo puedo creer Es lo que os digo, tío ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que pegar una Q haciendo una parábola De 360 grados para pegar la R Ni dale, que ni dale el rebote a este Una matemática, gente Que científicos se pierden ahí, tío Se hacen la picha un lío ¡Gracias!